No se ha recortado ninguna línea de la escuela privada concertada. Eso quiere decir que todo el recorte de alumnados se está repercutiendo en cierre de unidades en la escuela pública. En la provincia de Cádiz están cerrando decenas de unidades cada año y por tanto está retrocediendo la escuela pública. La unidad de un colegio público de una línea supone, si no se toman soluciones ya, el cierre del colegio entero. Entonces no puede ser que se pierda otro colegio en Cádiz de escuela pública, sobre todo colegios que tienen solamente una línea. Porque yo siempre he dicho que esto no es un problema solamente del GADIR, es un problema de toda la escuela pública, sobre todo la escuela del Cordón de la Bahía, que estamos completamente rodeados de escuelas concertadas.